Y llegó el momento señores de ponerse la pila porque estamos en la cocina que es alegría, amor, dulzura y cosas saladitas como ahora que ya yo tengo aquí ocho huevitos, miren, ya los saqué, los tengo listos, ocho porque voy a hacer tostada a la francesa. Es un huevo por tostada, perfecto, los tengo aquí los huevitos y vamos a hacer así, vamos a batirlo, vamos a mezclarlo rapidísimo, muévelo, muévelo, dice, ¿no? ¿Quién sabe mover, moverse? Muévelo, muévelo, ¿pueden poner esa canción? Muévelo, muévelo, qué sabrosa, muévelo, muévelo, ¿cómo lo hace? Ah, no me escuchó, a ver otra vez, muévelo, muévelo, ¿cómo lo hace? Uh, ahí está. Vamos, levántese, uh, a ponerse las pilas, ahí está. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí están los huevos, ya los estamos moviendo, chicos, ahí está, moviendo, moviendo, sabrosito, perfecto. Vamos a poner, antes de olvidarme, porque siempre me olvido, lo más, lo que es el primer paso, la sal. Salsita, la sal, vamos a ir calentando el aceite, sal, canela, canelita, no mucho, un poquito, perfecto. Vamos a ponerle leche, solo un poquitito, ¿ya? Una, dos, tres y cuatro. En este caso le estoy poniendo leche, puede echarle cualquier leche que tenga, ¿ya? Ahí está. Y lo que vamos a hacer es mezclar, ahí está, mezcladito, tiene que mezclarse bien, para que está todo, ay, por Dios, la fragancia de la canela es increíble. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de, de vainilla, tantito. Ahí está, solo un poquitín, no mucho, ¿ya? Ahí está, fragancioso, ¿no? Vamos a mezclar, facilísimo de hacerle. Ahora lo vamos a hacer simple, porque también puede hacer, es rellena, la última se la voy a hacer rellena con queso y con jamón. Pero lo que usted tiene en casa ahorita, vamos a hacer así, perfecto, listo, ya está mi, a ver, ya está calientito mi aceite. Vamos a poner una cucharada de mantequilla, ahí está, que se derrita. Vamos a ir derritiéndola, esto, perfecto. Que no toque metal, metal no, tiene que ser así. Y ahora mismo ya vamos a ir remojando o champando nuestra tostada, para que sea tostada francesa, señores. Ahí está, tiene que estar bien remojadita. Ya está, vamos, ya está. Y vamos a ir poniendo la chá en este momento a mi sartén, ¿están viendo? Ahí va, sencillo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Todos quieren? Sí, ok, ok. Entonces, y así vamos a seguir haciendo las tostadas francesas. Y voy a hacer uno, dos, rellena. Perfecto, listo, ok. Voy a seguir haciendo las tostadas y nos vamos a tomar y luego retornamos. Oiga, Mónica. Oiga, oiga, yo le tengo preparado una, pero le voy a decir que aquí tengo una ya rellena. Ajá. Claro, agarré dos y puse jamón y queso. Bueno, pero esa está reservada. Oiga, ¿y esta receta de dónde se la carpeó, Mónica? Ahí está. Muy buena. Permítame, ya le invito, ahí está. Ya. Ahí está, tomatito. Ya, yo me la co... Con aceite de oliva. Uy, qué rico. Pero aquí yo quiero que usted me dé el listo bueno. Más tarde, más tarde, más tarde, Mónica. El que tiene mi ayuno, pues Mónica. No, ahorita, no puede rechazar. No, no me puede rechazar. Mónica, me está sacando ayuno. Es que no puede rechazar. Bueno. Solo es un pedacito, no le va a hacer más. ¿Calió la pena el ayuno? Sí. Muy lindo. Riquísimo, con mucho amor. Y aquí la tengo yo, la otra, que es rellena fantástica. Miren, aquí está. Esta se la voy a dejar para Fernando, ¿le parece? ¿Sí? Luego vamos a volver a tomar. No, no, siga, siga. Siga. ¿Quiere probarla esta? ¿Quiere probarla? ¿O se la dejamos para Fer? Ya la voy a probar. Ya apartámosla, cortámosla. Miren, apartámosla, hagamos campito, ¿ok? Ahora aparta el ano con calmita, con delicadeza, para que se vea así por la mitad, para que vean cómo está el rechazo. Ah, ya, ya, ya la entendí, ya la entendí. Hacemos buena dupla con Mario en la cocina. Ahí está, miren. Uy, mirá, hacerle un primer plano a esto, por favor. Dios mío. Qué riquita, ¿no? Mirá, se le está haciendo agua a la boca a los chicos. Chicos, tengo para cada uno. De a una, de a una, de a una. Prepara el cafecito, ¿listo? ¡Oh! Ok. Voy a prepararle el café, todo el segundo. Ok. Bueno, mientras nos vamos repartiendo, ¿no? Para quien va cada tostadita, nosotros nos vamos a una pausa y luego continuamos con más. De al día a tu día. No se mueva. No se mueva.